Muy buenos días tengan todos ustedes, soy la doctora Yaneta Nuzhash. Les agradezco mucho que nos estén acompañando en esta nueva etapa de educación médica continua de tipo virtual. Durante los próximos minutos vamos a ver lo que corresponde al ultrasonido doble carotidio, desde el protocolo de estudio hasta las patologías más frecuentes que vemos a este nivel. Es importante recordar que la enfermedad cerebrovascular es la quinta causa de muerte en Estados Unidos y aproximadamente se reportan 150 mil muertes anuales. El 87% de los casos son de tipo isquémico y para el 2030 se proyecta que aproximadamente el 4% de la población mayor a 18 años tendrá un evento isquémico durante su vida. Como pueden observar en esta gráfica, el incremento es cada vez más evidente y se espera que si esto sigue incrementándose, va a llevar un costo anual para atender el stroke más o menos un 129% más que lo que se tiene que gastar el día de hoy. ¿Cuáles son las indicaciones del ultrasonido carotidio? Sigue siendo sin duda alguna la más importante, los ataques de isquémica transitoria, la buropatía isquémica, el seguimiento posquirúrgico. Toda tumoración palpable en la cara lateral del cuello debe de ser estudiada en primer término por ultrasonido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad carotidia? Sigue siendo las más importantes, la diabetes y el tabaquismo. Este cada vez con mayor frecuencia, incrementa la presencia de placas de ateroma desde edades muy tempranas. Las dislipidemias, aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y han sido sometidos a hemodiálisis durante varios años, se ha visto que de manera temprana generan enfermedad carotidia. Y lo que está de moda, el SARS-CoV-2 COVID-19, también tiene afección a nivel carotidio. El estado proinflamatorio causado por la infección del COVID-19 contribuye a la inestabilidad de las placas de ateroma y la ruptura de estas con trombosis subsiguiente promovida por el ambiente trombogénico. Existe evidencia que sugiere que las tormentas de citocinas tienen un papel importante en el COVID-19 grave y para algunos pacientes, este estado inflamatorio junto con el entorno tromogénico culmina con enfermedad de un infarto o un infarto importante. En octubre del 2020, se publicó que el virus causante del COVID-19 produce una infección en las paredes carotidias y afecta la respuesta vascular. Como todo el sistema vascular, al ser estudiado por ultrasonido, requiere de un protocolo que siempre debe de llevarse a cabo para evitar dejar de explorar alguna zona en especial. Se inicia a nivel de la carotida los rastreos transversales en modo B desde el inicio nacimiento de la carotida hasta las funciones más distales. Posteriormente, los cortes longitudinales en tres vistas, esto es anterior, lateral y posterior. Continuamos con el doppler color y finalmente el análisis espectral con el doppler dopplers. Estamos viendo el corte transversal desde el inicio del nacimiento de la carotida, el corte longitudinal en escala de grises, en color, y tratamos de explorar las funciones más distales para dejar cubierta toda la estructura vascular a revisar. El ultrasonido carotidio, vamos a ver cuáles son los espectros normales. La carotida común tiene un flujo laminar, es de baja resistencia. Esto implica una sístole de un pico alto con una diástole que desciende paulatinamente con la ventana espectral libre de ecos y cuya velocidad de nuestra población se encuentra más o menos entre 80 y 110 centímetros sobre segundo. La carotida externa es una arteria de alta resistencia. Si vemos en tiempo real, el color es intermitente. Esto es solamente lo vemos sobre la sístole y no vemos el color durante la diástole. En corte transversal, identificamos que es la rama de menor tamaño y otra forma muy sencilla de identificarla es que es la arteria que tiene múltiples ramas y que son observables por ultrasonido. El espectro para identificar, que es una arteria de alta frecuencia, es picosistólico alto, diástole que desciende rápidamente y en ocasiones no visualizamos la diástole. La carotida interna, a diferencia de la carotida externa, es la rama de mayor tamaño si lo hacemos en un corte transversal. Es el calibre del 50% de la carotida común. Normalmente la carotida común mide 8 milímetros y la carotida interna aproximadamente 4 milímetros. Ausencia de ramas. Durante el tiempo real, el color es continuo durante la sístole y la diástole y como comentamos, es una arteria de baja resistencia. Picosistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la ventana espectral libre de ellos. La arteria vertebral forma parte importante del protocolo del estudio de los vasos del cuello. Es la primera rama de la subclavia. La arteria penetra en C6 y sigue el trayecto de las apófisis transversas y es una arteria de baja resistencia como la carotida interna. La enfermedad teromatosa presenta un periodo preclínico sin signos o síntomas de la enfermedad. Ahí el ultrasonido juega un papel muy importante con el índice íntima media como parámetro preclínico para poder diagnosticar de manera oportuna la arterioesclerosis. Recordar que la pared arterial normal de la carotida está formada por la íntima, la media y la adventicia. Lo que estamos valorando por ultrasonido es el diámetro desde la íntima hasta la media. Cuando se puede hacer este estudio por una serie de protocolos, podemos diagnosticar de manera muy temprana que inicia la etapa de la arterioesclerosis. Los protocolos para medir esta íntima media han sido múltiples, sin embargo, el que se recomienda hoy en día es la medición en la carotida común a nivel del grupo carotidio y en la región proximal de la carotida interna. Siempre se debe de ver utilizando transductores de alta frecuencia, utilizando transductores mayores a 5 MHz, nosotros utilizamos 12 MHz, y nos permite ver la íntima y la media. Los equipos de alta tecnología, los equipos actuales, nos permiten de manera automática generar esta medición, ya no importa el factor humano, aquí la máquina nos da automáticamente esta medición, que es la más precisa. El índice íntima media aumenta anualmente un promedio de .004 a .01 milímetros. El incremento acelerado de íntima media se asocia generalmente con niveles elevados de colesterol, trincelidos y ácidos grasos. Este grosor íntima media es menor en las mujeres y es factor predictivo de ataques cardíacos. Está perfectamente demostrado que cuando existe un aumento de grosor íntima media a nivel de la carotida, es similar a lo que está pasando a nivel coronario. El tratamiento carotidio tiene varios parámetros de normalidad y en el consenso del diagnóstico de enfermedad carotidia que se llevó a cabo en San Francisco en octubre del 2002, se estableció una serie de parámetros para hablar de la normalidad y de los porcentajes de estenosis. La carotida normal, el pico sistólico máximo debe de ser menor a 125 centímetros sobre segundo con el índice íntima media totalmente normal. La estenosis menor del 50%, la velocidad es de 125 centímetros sobre segundo menor que esta y el índice íntima media se encuentra aumentado y por supuesto tenemos la presencia de las placas de ateroma. La estenosis del 50 al 69%, la velocidad se encuentra entre 125 a 230 centímetros sobre segundo y la presencia de placas de ateroma. La estenosis mayor al 70%, la velocidad se ha incrementado de manera significativa y por supuesto la estenosis del lumen y la oclusión es la ausencia total del flujo con la presencia de las placas obstruyendo la luz. Es importante considerar que para tomar el porcentaje de estenosis debe de estar perfectamente en corte transversal para no incrementar o dejar sin poder visualizar las placas de ateroma y reportar una subestenosis o una mayor estenosis a lo que se debe de tener este paciente. Aquí estamos identificando en corte transversal la medición del porcentaje de estenosis, en este caso 47% y se debe de medir en todos los segmentos donde tenemos placas de ateroma para que se pueda llevar el control perfecto. Hay que recordar también que la formación de las placas de ateroma son por la penetración inicial de lipoproteínas de baja densidad. Estas son ingeridas por los macrófagos, aquí lo podemos ver. Posteriormente forman estas células espumosas y finalmente vemos lo que corresponde al núcleo lipídico y la cápsula que debe de estar, esta cápsula de la placa de ateroma debe de estar perfectamente lisa y completa para evitar que tenga complicaciones. Este es un resumen de lo que sucede con las placas de ateroma. Aquí estamos viendo la carótida normal, esta es una arteria totalmente normal. Cuando inicia en sus etapas tempranas la formación de la ateroma, vemos que no existe ninguna disrupción o irregularidad en la superficie. Esta continúa la evolución disminuyendo el porcentaje de la luz. Aquí estamos viendo la placa de ateroma que puede evolucionar hacia dos caminos. Uno, continuar disminuyendo el calibre pero sin complicarse y la otra es la placa complicada en donde va a tener hemorragia entre la placa, la úlcera con esta solución de continuidad de la superficie, la liberación de estos fragmentos y la complicación de la enfermedad multi-imparto. La clasificación de las placas de ateroma de acuerdo a como se encuentran formadas se dividen en cinco tipos. El tipo 1, las placas son uniformemente hipoecoicas. El tipo 2 son predominantemente hipoecoicas. El tipo 3 son predominantemente hipoecoicas. El tipo 4 uniformemente hipoecoicas. Y el tipo 5 son las placas calcificadas. Sabemos muy bien que la tipo 1 y 2 son las que tienen mayor riesgo, sobre todo la 1, que son las placas heterogéneas. Y las placas homogéneas son el resto de los tipos. Estos generalmente solamente se hacen controles cada X tipo. Una vez que hemos identificado una placa de ateroma, es importante determinar el porcentaje de estenosis, las características de la superficie de esta, la composición y la estructura, esto relacionado a la ecogenicidad y sobre todo lo homogéneo o heterogéneo de la placa de ateroma. Y tal vez la parte más importante es ver la superficie de la placa de ateroma porque podemos inferir el momento en que pueda haber alguna complicación como sería la úlcera y que pueda tener un evento trombónico. La superficie puede ser lisa o puede ser irregular. Como les comentaba, lo más importante es identificar si tiene úlceras en esta superficie. Ejemplos con piezas de patología. La placa estable tiene una cápsula gruesa, un núcleo lipídico pequeño. Sin embargo, las inestables pueden observar ustedes cápsula delgada, vean cómo tiene múltiples fisuras, la inflamación es un proceso activo, tiene zonas de hemorragia, pero lo más importante es la identificación de estas úlceras, que lo que traduce es que ya se desprende un pequeño fragmento de esta placa y generalmente se dirigen hacia el sistema, hacia el cerebro. Se estima que entre el 50 y el 60% de los pacientes con isquemia transitoria tienen menos del 50% de estenosis carotidia y pueden presentar por momentos un evento embúlico. Se sabe muy bien que para que tenga sintomatología un paciente con enfermedad carotidia, lo habitual es que tenga del 60 al 70% de estenosis para que tenga alteraciones hemodinámicamente significativas. Pero este porcentaje de pacientes que con menos del 50% pueden tener alguna complicación es lo que ha llevado a que se le dé tanta importancia en la caracterización de las placas de ateroma. En estos cortes, vamos a ver, este es un corte transversal en donde identificamos por un lado el aumento de dos o íntima media y la formación de esta placa de ateroma, que es una placa prácticamente homogénea, sin ninguna complicación, con la superficie perfectamente delimitada. En el corte longitudinal vemos la extensión de esta placa de ateroma, nuevamente el interior es homogéneo y la superficie se encuentra completamente lista. Siempre se debe de medir en todos los sitios donde se identifica estas placas de ateroma para poder reportar perfectamente bien el porcentaje de estenosis. Aquí vemos cómo la placa de ateroma hace que tenga un engrosamiento regular de la pared de esta arteria. Hacemos los cortes transversales, aquí lo podemos ver en escala de grises. El color en muchas ocasiones nos ayuda muy bien a delimitar exactamente el sitio del porcentaje de estenosis. Aquí lo vemos en tiempo real, vean, no siempre es en la misma estenosis, sino que puede tener mayor estenosis superior o mayor estenosis inferior. Y siempre medir el porcentaje de estenosis en cortes transversales. En este caso estamos identificando el 55% de estenosis en un corte transversal. El color, como les comenté, nos permite delimitar perfectamente bien la superficie de la placa y tener mayor información en cuanto a la extensión y sobre todo la complicación de las mismas. Continúa el porcentaje de estenosis y vean el color nos presenta este mosaico o esta alteración debido a la turbulencia que se genera por los porcentajes de estenosis. En este caso, el 70% de estenosis que está generando el aliasing a nivel de la estenosis. Continuamos hasta la parte más alta y en este caso en especial podemos ver que tiene estenosis tanto de la carótida externa como de la carótida interna y el color, este mosaico de colores y esta modificación de los colores nos está indicando exactamente los sitios donde incrementa la velocidad y existe turbulencia en estas zonas. El trazo se debe de tomar un centímetro antes del sitio de estenosis en la estenosis y un centímetro posterior a la estenosis para tener el efecto hemodinámico real que está presentando este paciente. Aumenta el porcentaje de estenosis como en este caso y vean exactamente el sitio donde se cambia este mosaico de colores, es el área donde existe mayor turbulencia y mayor riesgo de que pueda haber complicaciones e incluso en algún momento ya la sintomatología con alteraciones hemodinámicas. Aquí confirmamos nuevamente el porcentaje de estenosis utilizando el color que tiene en este caso 77% con una placa cuyo contenido es homogéneo y sobre todo la superficie no presenta irregularidades, no presenta úlcera ni ninguna alteración. El espectro es muy importante tomarlo antes, trans y después ya que nos va a dar una traducción hemodinámica muy importante sobre todo para el clínico o el cirujano. En este caso, previo a la estenosis presentaba aproximadamente 100 centímetros sobre segundo y en la zona donde estamos identificando este mosaico de colores, la velocidad está alcanzando casi 600 centímetros sobre segundo. Esa información es muy importante para el cirujano ya que de eso va a depender las precauciones que deba tener durante la cirugía. Cuando la placa de ateroma empieza a complicarse, lo que vamos viendo es ya no existe esa homogeneidad de la placa. En este caso vemos la heterogeneidad y vemos la solución de continuidad en la superficie de la placa, como podemos ver en la parte superior e incluso en esta parte posterior e inferior de la placa de ateroma existe esta solución de continuidad que nos habla de que este fragmento ya se ha desprendido y lo más frecuente es que se vaya a la circulación cerebral. Este es un esquema de la placa de ateroma que se ha estado complicando. Aquí podemos ver la parte central que presenta hemorragia en el interior debido a la falta de vascularidad ideal para esta placa. Hay estas zonas de isquemia que condicionan la solución de continuidad que se traduce como las úlceras y la liberación de estos pequeños fragmentos que se van a la circulación sanguínea y la mayoría de ellos van a instalarse a la circulación cerebral. Aquí estamos viendo la placa de ateroma que como pueden ustedes observar no es homogénea, es totalmente heterogénea, tiene áreas hipoecogénicas que nos traducen la presencia de hemorragia intraplaca y esta pequeña escotadura nos está hablando de que ya hubo un desprendimiento de este pequeño fragmento y que generalmente se van hacia la circulación cerebral. Estas son unas piezas de anatomía patológica más el corte histológico en donde esto es exactamente lo que estamos viendo a nivel de la placa, es la placa de ateroma con zonas de úlcera y las hemorragias internas. Aquí podemos ver varias úlceras en el interior de estas placas de ateroma y en este corte de histología vemos perfectamente bien la solución de continuidad de la superficie, las zonas de hemorragia y este es el sitio que tiene mayor riesgo ya que el evento puede llevar a magnitudes diferentes dependiendo de la zona donde se puede instalar ese evento isquémico. Son dos cortes transversales en donde nuevamente enfatizamos que a pesar de que el porcentaje de estenosis no es ecodinámicamente significativo, la caracterización de la placa de ateroma es lo más importante. Nuevamente, áreas de hemorragia interna, esta solución de continuidad que nos habla que en cualquier momento en donde esté pasando el grupo constantemente golpea la superficie de esta placa y puede condicionar que se desprenda y vaya a la circulación cerebral. Esta es otra placa de ateroma totalmente complicada, observen las zonas de hemorragia, aquí es más evidente en la parte superior estas zonas de hemorragia y cuando empiezan a colocarse como se describe en pilas de moneda, esto le da una inestabilidad muy importante ya que con el paso del grupo en esta zona, el golpeteo constante con el paso de la sangre va a hacer que este pequeño fragmento se desprenda y se pueda ir directo a la circulación cerebral. En un corte longitudinal volvemos a ver lo mismo, vean cómo esta placa de ateroma es totalmente heterogénea, tiene zonas de hemorragia interna, la superficie es totalmente irregular, hay una solución de continuidad que nos habla de que este fragmento que es de gran tamaño se ha desprendido y se ha ido ya hacia la parte superior. En tiempo real, vean cómo se observa, aquí vemos perfectamente ejemplificado lo que sucede con cada movimiento entre sístole y diástole, tiene movimiento esta placa de ateroma y al haber cierta separación de la pared malas áreas de hemorragia, en cualquier momento al tratar de vencer este obstáculo, el grupo trata de pasar en este sitio y el golpeteo constante puede hacer que se desprenda esa placa de ateroma con las complicaciones subsecuentes. Aquí vemos nuevamente más placas de ateroma complicadas, aquí con un porcentaje de estenosis un poco mayor, que en corte longitudinal, vean aquí se ve muy bien esta solución de continuidad en este sitio, vemos la placa de ateroma en la porción posterior, pero como les he comentado, se tienen que medir en todos los segmentos donde se identifiquen estas placas de ateroma. En corte transversal volvemos a ver exactamente lo mismo, vemos la placa totalmente heterogénea, vemos áreas de hemorragia muy importante y esta formación de pilas de moneda que lo que traduce es el desprendimiento inminente de estos pequeños fragmentos y por lo tanto la complicación de que en cualquier momento pueda darse debido al desprendimiento de estas pequeñas placas de ateroma. Nuevamente, placas complicadas, la medición del porcentaje de estenosis y vean todas estas zonas en donde existe esta solución de continuidad son las áreas en donde ha habido desprendimiento de estas placas. Aquí estamos viendo una pequeña zona hipogénica en la parte inferior de la placa que nos traduce que en breve podría haber un desprendimiento de esta placa de ateroma. Aquí volvemos a ver información muy parecida, siempre hay que analizar de manera detenida la formación de estas placas. Aquí vemos la hemorragia interna y este pequeño fragmento que está próximo a desprenderse. El acúmulo de estas placas de ateroma en pilas de moneda conlleva el riesgo del choque continuo de la sangre en la superficie y el que se pueda desprender en cualquier momento y pueda irse hacia la circulación, sobre todo con el mayor riesgo de la circulación cerebral. Cuando se ha decidido manejar al paciente por método quirúrgico, estas son unas imágenes de la cirugía de una endarterectomía en donde lo que deciden, previa localización por ultrasonido de la extensión y de las características de la placa, se le colocan estos hilos para poder obstruir la vascularidad tanto superior como inferior, se realiza la incisión y observen aquí la placa de ateroma. Aquí se ve perfectamente bien la extracción de la placa de ateroma. Aquí están liberándola del interior de la carótida y aquí podemos ver ya el retiro de esa placa de ateroma que aunque no condicionaba porcentaje de estenosis mayor al 50%, tenía esta gran cantidad de úlceras superficiales, ya tenía eventos embólicos. Aquí volvemos a verlo, es lo que se identifica en la disminución del porcentaje de luz de esta arteria. Aquí vemos un defecto, una solución de continuidad debido a que ella tiene una úlcera. Cuando vemos estas imágenes en donde existe una imagen hipoicoica en la parte inferior, no queda la menor duda que esta placa de ateroma con esta úlcera está próxima a desprenderse. En corte longitudinal es muy evidente la complicación tan grave de esta placa de ateroma, el porcentaje de estenosis no es muy importante, sin embargo, ya podemos ver un fragmento que ya no se encuentra unido en su totalidad a la pared de la arteria y por lo tanto con el paso frecuente del flujo puede condicionar que se desprenda y la complicación de estas placas. Aquí vemos las piezas quirúrgicas, aquí estamos viendo la hemorragia en el interior de esta placa de ateroma de gran tamaño y las úlceras en el interior. Incremento del porcentaje de estenosis, estas son estenosis hemodinámicamente significativas, pero también con placas de ateroma totalmente complicadas. Aquí vemos placas de ateroma en la pared anterior, las placas de ateroma de la pared posterior, donde vemos esta placa que está a punto de desprenderse, por eso comentamos que el ultrasonido puede apoyar o ayudar a que se haga el diagnóstico de un evento que pueda tenerse en un futuro cercano. Continúa el porcentaje de estenosis, esto es una estenosis mayor al 90%, aquí estamos viendo una estenosis hemodinámicamente significativa, siempre haciéndolo sin corte transversal, como se puede ver en esta imagen patológica. Y les reitero, hay que tomar la velocidad antes, trans y después a un centímetro, ya que posterior a este centímetro la hemodinamia cambia y puede darse valores errores. Siempre hacer caso a las zonas donde existe este aliasing o este mosaico de colores que nos está avisando, que son las zonas donde hemodinámicamente hay una alteración muy importante. Continuamos con el porcentaje de estenosis, vean en escala de grises, se alcanza a ver parte de la luz, que es muy evidente cuando ponemos el color, el color nos está dando un mosaico de colores muy muy importante que nos delimita la estenosis que es mayor al 90% de esta arteria. Nuestra obligación es seguir hasta dónde se identifica esta disminución de calibre para poder decir exactamente si tiene posibilidades de el manejo quirúrgico o del manejo hemodinámico de esta patología. Estenosis más severa son prácticamente del 95-98% de estenosis, vean cuando el color nos permite delimitar parte de lo que corresponde al flujo y en corte transversal aquí podemos observar cómo va disminuyendo de calibre y esta es la imagen como ejemplo de cómo se va viendo esta disminución de calibre y por supuesto las alteraciones son hemodinámicamente significativas. En estos casos cuando son sometidos a endarterectomía, vean esto, este es el material que se está extrayendo del interior de la carótida para tratar de que vuelva a tener la circulación en esos sitios. Cuando se llega a la obstrucción, cuando es una obstrucción que no tiene mucho tiempo, una obstrucción aguda, lo que vemos es el calibre de la carótida, en este caso es carótida comuna interna y está obliterado por este material ecogénico y lo que tenemos que hacer es hacer los rastreos lo más alto posible para poder identificar si existe algún segmento que tenga vascularidad, aunque sea por retorno del otro lado, porque ahí se podría hacer algún procedimiento de tipo quirúrgico y ayudarle a la irrigación en este caso. Cuando ya la obstrucción es de mucho tiempo de evolución, la arteria disminuye su calibre, aquí la vemos totalmente obliterada por esta imagen ecogénica que oblitera la totalidad de la luz, pero el tamaño de la arteria es un tamaño subnormal y esto nos habla de que es una obstrucción de mucho tiempo de evolución. En estos casos se ejemplifica mucho mejor la obstrucción de la carótida, aquí vemos la presencia del material ecogénico, múltiples placas calcificadas y lo más distal que se puede hacer el rastreo, no identificamos flujo, aunque sea por el lado contralateral. Son más ejemplos en donde vean ya la obstrucción es de mucho tiempo de evolución y el tamaño no es el normal, es un tamaño subnormal. En este caso, en la porción más distal, sí se identifica un poco de flujo del lado contralateral y esta información es muy importante para el cirujano vascular. Cuando el paciente ha tenido algún trauma o ha tenido algún aumento de volumen en la cara lateral del cuello, como les comenté, siempre se debe de iniciar el estudio con ultrasonido. En este caso, un paciente con herida por arma de fuego, en donde la consecuencia de esto fue una fístula carótido yugular. Aquí con ultrasonido se ve perfectamente bien. Primero, la imagen hipoecoica o anecoica. La unión que se está haciendo entre estos dos vasos es la carótida y la yugular. Y vean con qué facilidad se puede hacer el diagnóstico de este tipo de eventos. Aquí lo podemos ver. Este mosaico de colores nos está hablando de la alta velocidad que se está manejando esta turbulencia tan importante por el flujo que se está pasando de la carótida a la yugular. Y cuando contamos con estos módulos, como es el B-Flow, podemos identificar dónde está el sitio de la comunicación de esta fístula carótido yugular. En este caso, aumento de volumen de la cara lateral del cuello. Iniciamos nuestro protocolo de estudio. Vemos la carótida común de tamaño normal. Hacemos el rastreo transversal un poco más superior. Llegamos más o menos a nivel del bulbo carotidio. Ya llegando a la bifurcación, lo que nos llama la atención es este aumento tan importante del tamaño de esta estructura vascular, que debería de ser de 4 milímetros. Observen cómo es una estructura anecoica, que al colocarle posteriormente color, veremos cuál es el comportamiento. Estamos exactamente donde estaba ese aumento de volumen. Vean, es una lesión anecoica redonda que cuando se observa en tiempo real presentaba turbulencia en el interior. Con el color identificamos que es una estructura vascular aumentada de tamaño con estas imágenes de turbulencia en el interior. Y aquí vemos dos reconstrucciones más. En el área de turbulencia, previa a esta dilatación de la carotida interna, aquí vemos una reconstrucción con biflow, y la pieza quirúrgica de este aneurisma de la carotida interna. En el caso también de un traumatismo, podemos observar la disección carotidia. Vean esta línea hiperecogénica que desde el corte transversal se identifica con claridad en el corte longitudinal y cuando se ve en tiempo real, esta banda ecogénica tiene esa movilidad tanto anterior como posterior, y con el biflow delimitamos exactamente donde existe esta área de disección carotidia. En aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como es el caso de la arteritis de tacayazo o aortoarteritis específica, generalmente y hace muchos años se hacía el estudio con medio de contraste y lo que permitía era exclusivamente ver el comportamiento de la luz. ¿Cuál es la ventaja del ultrasonido que nos permite ver el comportamiento no solamente de la luz, que la podemos ver en este sitio en escala de grises, esta imagen anecoica, sino la razón de ese comportamiento que es el engrosamiento muy importante de la pared anterior y de la pared posterior de toda la arteria con un aumento muy severo de la resistencia. Aquí podemos ver que se encuentra permeable desde el nacimiento de la carotida común. Aquí identifiquen en la imagen en color como la luz ha disminuido severamente de calibre pero se continúa viendo permeable y la información que no se puede dar por ningún otro método de imagen con esta nitidez es el engrosamiento de la pared tanto anterior como posterior en el caso de arteritis de tacayazo. En los casos, hay muchos casos en donde el paciente presenta clínicamente datos de isquemia cerebral pero no tiene factores de riesgo. La razón por la que hay que hacer un protocolo de estudio es que cada vez vemos con mayor frecuencia la presencia de quinquen, dolicocarótidas o bucles de la carotida interna. Aquí estamos viendo que dependiendo de la angulación de estos bucles, la repercusión hemodinámica puede llevar a que tengan áreas de espasmo. Cuando es tan severo como este de 90 grados, el flujo va a golpetear permanentemente a este ángulo y en vez de enderezarse que es lo que en teoría debería de suceder, hace un espasmo y dependiendo del tiempo y de la magnitud del espasmo es el daño cerebral que pueda tener el paciente. Este es un caso en donde se hace el rastreo de la carotida interna, ya se revisó toda la carotida común. Iniciamos con la carotida interna y lo que siempre les hemos sugerido es que se haga el rastreo lo más lejano posible ya que daría la impresión de esta carotida interna fuera totalmente normal. Sin embargo, hay un área de un mosaico heterogéneo que nos está hablando de que existe algún problema en la porción distal que está generando esta zona de turbulencia. Cuando hacemos el rastreo más alto, lo que estamos identificando es que no sigue su trayecto lineal, sino que hace una curvatura que es este bucle o este quinquen de la carotida pero en la porción distal y observen, de tener más o menos 60 o 70 centímetros sobre segundo, el incremento de la velocidad en estos sitios donde hay esta tortuosidad eleva a 208 centímetros sobre segundo, lo que traduce alteración hemodinámica severa. Aquí podemos ver la reconstrucción tridimensional, viene la carotida interna, tiene una angulatura superior, otra angulatura en la parte posterior y exactamente en los sitios donde hay esta curvatura, la alteración hemodinámica es considerable y eso condiciona eventos isquémicos al paciente en ese momento. Aquí vemos la reconstrucción y observen, lo que parecía una carotida interna normal, tiene esta curvatura, este quinquen o este bucle de la carotida interna con varias áreas que tienen susceptibilidad de hacer espasmo durante cualquier momento de la vida de estos pacientes. Estos vean cómo cambia incluso el color, el nacimiento de la carotida, este bucle con un ángulo tan cerrado y lo que hacemos es siempre medir la velocidad previa, la velocidad en el sitio de angulación y la velocidad posterior. En este caso, inicia la vascularidad con 135 centímetros sobre segundo, pero exactamente en el sitio donde tiene la angulación y donde trata de corregir esta angulación o esta zona para tratar de que quede lo más recta posible, la velocidad aumenta casi a 300 centímetros sobre segundo. Es una alteración hemodinámicamente significativa ya que con el golpeteo constante en esta zona, la respuesta de esta arteria es un espasmo y como les comento, depende del tiempo y de la evolución, el daño cerebral que pueda tener. Y lo mismo lo podemos localizar en cualquier parte de la carotida interna. Este es un bucle que se encontraba en la porción más distal y esto condiciona nuevamente el incremento de velocidad en varios segmentos de la carotida interna con la ausencia de vascularidad momentánea de esos sitios. Este es un corte muy distal. Aquí estamos identificando el calibre normal de la carotida interna y vean cómo se identifica este bucle que parecería una S en la porción distal. Aquí nuevamente otros bucles de la carotida interna. Aquí podemos ver la comparación entre la angiotomografía. Vean este bucle, cómo lo podemos ver por ultrasonido. Sin embargo, la gran diferencia es que nosotros podemos hablar del aspecto hemodinámico. Ya está comprobado en este sitio donde se identifica la longitud, la dimensión y el aspecto hemodinámico de este bucle, pero para el cirujano vascular lo más importante es saber qué velocidad está manejando antes del bucle, en el bucle y posterior a este para saber en qué momento debe de decidirse el manejo médico o quirúrgico en el caso de la enfermedad por la presencia de bucles carotidos. Cuando se ha hecho el diagnóstico de enfermedad carotidia, existen dos tipos de tratamiento en la actualidad. Uno es el tratamiento quirúrgico mediante la endarterectomía carotidia con la recepción de la placa de ateroma y el otro es la colocación de los stents que puede variar el número de stents dependiendo de la longitud y de las características de la zona estenosada. En el caso de la cirugía, aquí podemos identificar perfectamente bien lo que corresponde a el sitio de la incisión y los puntos de la anastomosis que por ultrasonido se puede ver perfectamente bien dónde están estos puntos que corresponden a los puntos de sutura. Identificamos la arteria que tiene calibre normal y la luz sin complicaciones. En este caso, se decidió manejar la enfermedad ateromatosa con la colocación de varios stents. Identificamos los stents, los vemos de características normales con el flujo en el interior también sin alteraciones y vemos cómo este stent ha empujado hacia la pared anterior y hacia la pared posterior lo que corresponde con las placas de ateroma tanto calcificadas como la podemos identificar como aquellas con cogenicidad de tejidos blancos. En este caso, estos stents iniciaron en la carótida común y se extendieron hasta la carótida interna con la colocación de tres stents continuos. Aquí podemos observar en la parte anterior la placa de ateroma tanto con la calcificación que está dándonos esta sombra, pero observamos que no tiene ningún problema. Este stent permite el paso del flujo, está perfectamente permeable y ha empujado lo que corresponde a la placa de ateroma tanto calcificada como no calcificada a la pared anterior y a la pared posterior. También el ultrasonido tiene una utilidad muy importante para detectar las complicaciones posteriores a la cirugía como es este caso en donde el paciente tenía aumento de volumen, dolor y fiebre. Aquí estamos identificando la carótida que había sido sometida en la arterectomía. El aumento de volumen de tejidos blandos con ecogenicidad predominantemente hipoecogénico que se encuentra rodeando a la arteria y que en estos cortes podemos observar que se encuentra en la pared pero está prácticamente generando un territorio inflamatorio muy importante y generando un camino hacia la apertura de la piel debido a la formación de este absceso. Lo importante por ultrasonido y es la información que el clínico o el quirúrgico quiere saber es si existe o no afección de la arteria. Aquí se encuentra afectado el tejido periarterial hasta la superficie sin embargo lo que corresponde a la carótida se encuentra permeable sin complicaciones por lo que no ha habido todavía afección a ese nivel. El aumento de volumen de la cara lateral como habíamos comentado siempre se debe de estudiar con ultrasonido de primera instancia. Este es el caso del tumor de cuerpo carotidio o glomus carotidio en donde el aumento de volumen está dado por esta tumoración hipoecogénica que se encuentra en la bifurcación carotidia separando la carótida externa y la carótida interna es un tumor generalmente homogéneo que tiene gran cantidad de vasos en su interior la nutrición generalmente es por la carótida externa aquí lo podemos identificar y dependiendo de la extensión del tamaño y de lo que involucra puede ser chamelín uno dos o tres que es la información que requiere el cirujano para poder decidir el planteamiento quirúrgico aquí vemos la ancho tomografía en donde vemos el glomus de tipo bilateral lo que nosotros hemos observado es que con mucha frecuencia vemos que estos tumores de cuerpo carotidio son bilaterales tal vez antes no lo podíamos identificar con precisión debido a que no teníamos transductores de esa alta frecuencia algo que es de suma importancia es ya hicimos el diagnóstico de que tiene un glomus carotidio como se encuentra el comportamiento vascular como lo estamos observando en estos casos pero en muchas ocasiones identificamos circulación colateral que podemos verla en este sitio a modo de pequeños vasos que están rodeando la carótida y que es importante para la información pre quirúrgica ya que estos manejan velocidades elevadas y podrían complicarse con el sangrado durante la cirugía hoy en día muchos de estos pacientes son sometidos a embolización previa y ayudado a que cuando se hace la cirugía se haga con menos sangrado y menos complicaciones aquí vemos reconstrucciones tridimensionales y observen la gran cantidad de vasos que manejan estos tumores del cuerpo carotidio y la circulación hacia la parte peri arterial debido a la evolución de estos tumores les comento son lesiones hipoecogénicas con que se panan la virgulgación carotidia todas estas estructuras tubulares y anecoicas son vasos es un tumor hipervascular que no se debe de funcionar en muchas ocasiones se ha pensado que es una denomegalia y sugiere la toma de dióxia con colocar el color podemos saber perfectamente bien que se trata de un tumor hipervascular lo que contraindica la función y como les digo siempre hay que seguir el trayecto de los pequeños vasos que se encuentran rodeando estas tumoraciones para poder dar un mapeo y una información lo más fidedigna posible para los cirujanos después de haber revisado de manera sintética una gran gama de patología del sistema carotidio les puedo concluir que es el único método de imagen que valora con exactitud las paredes vasculares y caracteriza las placas de ateroma en vivo no hay que olvidar que la caracterización de las placas de ateroma puede salvar la vida del paciente y evitar que tenga complicaciones y secuelas muy serias detecta precozmente la arteriosclerosis esto con la medición del índice íntima media es operador dependiente pero la realidad es que los equipos ya modernos incluso traen botones para poder corregir todos los factores y evitar el factor humano es un método que realmente es accesible prácticamente a todos los niveles y como guía de procedimientos intervencionistas es excelente a todos ustedes muchísimas gracias por su atención gracias gracias Gracias.